Bienvenidos a su canal, soy Fátima Ramírez, arrancamos con la información del día, si le gusta ya lo saben suscriban, se le tocó bailar con el más feo a la secretaria del trabajo que en sujeta le dijeron estorbo para la cuarta transformación, esto por señalamientos de estar encubriendo y o apoyando al candidato de Romero de chance para ser el machuchón del sindicato petrolero porque hay elecciones y estar callando las irregularidades del proceso, vámonos con esta información porque se ha señalado por diferentes periodistas, asociaciones, incluso diputados que hay conflictos de intereses con la secretaria del trabajo porque su papá se dedica durante mucho tiempo a ser abogado y asesor de los sindicatos, entre ellos el grupo de los Romero de chance, entonces hacerse que la virgen le habla con las irregularidades del proceso sería un conflicto de interés, arrancamos con esta información y dice lo siguiente, también aclarar que por primera vez en la escrutoria se pone en escrutinio público a los ojos de la gente para poder criticar y señalar actos de corrupción en las elecciones de los sindicatos, cada candidato ha ido a la mañana a presentar sus propuestas, el candidato de Romero de chance sería Aldana porque quieren reelegirse, siguen en el juego, en la robadera y la candidata que le dijo las cosas a la secretaria del trabajo fue Villaverde Acevedo, vamos a escuchar. Un año trabajando, este tríptico ya se los he hecho llegar y por otro rapidito le entrego esto a la licenciada Luisa María Alcalde que desde el 24 de febrero se le hizo llegar para que no participen los espurios, los corruptos en elecciones con todos los artículos que deben de ser y consideramos licenciada que usted ha sido un estorbo para la justicia, consideramos desde el momento en que usted no ha permitido que nos seguir lo que tenemos que hacer, si licenciada, desde el momento en que ustedes ha dado participación a esas personas, desde el momento que iniciaron las elecciones locales cuando debieron de haber sido las del nacional, entre muchas otras cosas que tenemos y licenciada, yo pido que de verdad no sea usted una traidora para el cuarto T. Gracias a todos, buenos días. Y creo que las elecciones locales también tienen razón porque el acuerdo era que primero se llevaran las nacionales para limpiar a los de arriba y no controlaran la convocatoria, los requisitos, las fechas, las horas y no sucedió, se hicieron primero lo local y luego lo nacional. ¿Qué dice el presidente? Hay que limpiar de arriba hacia abajo, pues aquí no se hizo y la secretaria del trabajo, a pesar de haber recibido las irregularidades de los señalamientos, pues ahí la tienen, no hizo nada. La pregunta es para qué queremos una secretaria del trabajo que no hace nada con estos temas, entonces no habrá verdadera revolución en los sindicatos porque las autoridades siguen igual. Ahora, no es la primera vez porque otra senadora, incluso de Morena, señaló estas irregularidades. La plataforma para la elección del líder del sindicato petrolero está manejada por la actual dirigencia y las elecciones seccionales fueron una simulación. Denunció la senadora de Morena, Cecilia Margarita, que también está compitiendo para el sindicato. Las 12 secciones del sindicato de trabajadores petroleros de la República Mexicana, elecciones que desde inicio de la convocatoria está viciado, porque ya que orquestaron todo a su modo. No se cubren los requisitos mínimos que marca la ley federal de trabajo, de la cual hizo mención la secretaria de trabajo, Luisa María Alcalde, en la mañanera, tales como el plazo de 10 días en la convocatoria para el registro de aspirantes. Solo se les dieron 3 días a los trabajadores y en fin de semana para registrar sus planillas. El Consejo Electoral fue elegido dentro de sus mismos espurios que tienen en esas secciones. No se les permitió la participación a más planillas, ni se permitió que se registrara nadie más que lo que ellos llaman su planilla oficial, que es la que siempre ha estado y se ha hecho vieja ahí desde casi 30 años. No se publicó el padrón de trabajadores con derecho a votar. No hubo, se crecía en el voto. Se registró una sola planilla, ponían dos casillas, ponían a sus golpeadores alrededor y entonces todos se daban cuenta quién no depositaba el voto en la urna de la planilla oficial. Entonces no puede ser, no podemos seguir tolerando ese tipo de situaciones. Pues ahí lo tiene, ¿no? Parte de las irregularidades que se dio en la selección de lo local, de lo nacional, pues ahí lo tiene, ¿no? Ahora, otra candidata también se fue y también señaló que ese candidato Aldana no debería de estar compitiendo y sin embargo, ahí lo tenemos. Esta persona que está aquí, que no merece ni que mencione su nombre, con qué calidad moral, al igual que otros comisionados y actores políticos, que abusando de la posición que ocupan, nos quieren dejar en total desventaja. A nosotros, los verdaderos trabajadores, ¿cómo se atreven a querer representarnos? Si fueron ellos quienes traicionaron a México y a los pretoroleros. Son unos traidores. Esos proyectos están camuflajeados para darle continuidad a la corrupción de Carlos Romero de Shams. Pues ahí está, lo más grave de todo es precisamente eso, que si no cumple los requisitos de convocatoria porque es candidato. Hablando de la misma Secretaría del Trabajo, hay que señalarnos los antecedentes porque ella es hija de Luisa María Alcalde Luján, que fue secretaria general de Morena. O sea, anda en la política, anda en la grilla y el lugar que tiene, pues también es por acuerdo político, ahí la tienen. Pero también es hija de un abogado y asesor de los sindicatos, ¿no? Vamos a ver, de Arturo Alcalde, señala durante mucho tiempo de estar asesorando. Entonces, hay conflicto de interés porque si el papá es asesor, es abogado de los sindicatos, entonces, ¿por qué, no?, se explicaría que se hiciera omisa a todas las irregularidades? Si existe conflicto de intereses, eso es cosa de revisarlo legalmente, señala el presidente, es un momento. Nosotros vamos a tomar en cuenta lo que se está planteando ahora y vamos a dar una respuesta si existe conflicto de interés. Desde hace 45 años, Arturo Alcalde ha sido asesor de diversos sindicatos. Entre los sindicatos de los cuadros ha sido asesor, está la Universidad Autónoma Metropolitana. Si bien sigue siendo uno de los ocho asesores de dichos sindicatos, se asentó en la propia audiencia de ratificación de huelga a su decisión de no participar. Entonces, ya los señalamientos llevan ratito. Ella en su momento señaló, en la Ley General de Responsabilidad Administrativa no existe disposición que señale algún impedimento para que mi papá pueda seguir desempeñando su labor profesional. De acuerdo con Luzamaría Alcalde, conforme a las facultades y atribuciones legales, la Secretaría del Trabajo no dicta resolución alguna en conflictos laborales, ya que solo participa en la negociación como ente conciliador. Y el papá fue lo que señaló, porque no voy a poder ser consultor laboral si lo he hecho durante 45 años. Es pura guerra sucia que no tiene ningún sustento legal. Quien además ha sido abogado de las asociaciones sindicales de pilotos aviadores y de sobrecargos de aviación, así como los sindicatos de Banobras, Bancomex, Inafin y también Delips. Entonces, si está acomodadito el señor. Aquí la pregunta es esa, ¿no? ¿Por qué tenemos una Secretaría del Trabajo que se excusa en señalar que no son sus facultades o que dice, bueno, hagan los trámites burocráticos? Imaginen si tuviéramos un presidente Andrés Manuel que nos dijera eso. Trámites burocráticos, ve y fórmate en la fila, yo no puedo hacer nada, puro pero, que a mi parecer es puro hacer a un lado el tema, pasar la banderita, la pelotita. La Secretaría del Trabajo, Luisa María, reitera que es el centro laboral de conciliación a quien le corresponde dirimir las quejas de anomalías que pudieran presentarse en la votación del sindicato y exhortar a que sean los propios trabajadores los que los transparenten, porque esa fue su respuesta a todos los señalamientos, ¿no? Ahí el pueblo va a ser el que va a tener que pensar y ver cómo están trabajando cada secretario del Trabajo, porque incluso el medio contralínea en su momento señaló que era una de las que iban a remover. Vamos a escuchar la respuesta que, a mi parecer, es pasar la bolita. Muchas cosas, la primera es, estamos en un proceso de cambios, hay muchas cosas nuevas que tenemos que ir convirtiendo en una cultura en nuestro país. Se reformó la ley en el primero de mayo de 2019 para instaurar en nuestro país la libertad y la democracia sindical y en estas nuevas normas se establece claramente quiénes son las autoridades responsables de cada uno de los procesos. A veces, y yo lo entiendo, quisiéramos que la autoridad laboral, la Secretaría del Trabajo, el centro laboral, dijera este no participa, este sí participa, o pudiera imponer reglas en una elección. Pero hay que recordar que estamos en el terreno de lo inédito, pero que le toca a las propias organizaciones el poder conducir sus procesos electorales y a la autoridad, en este caso al centro laboral, validar o no una elección conforme a las quejas que puedan irse presentando en caso de haber irregularidades. Se ha comentado a través de estos días algunas inconformidades, por ejemplo, de esta persona o esta otra no debe participar porque no cumple con las reglas. Entonces, este tipo de quejas, lo comentábamos el día de ayer, de denuncias, hay que presentarlas y hay que hacer de esto lo cotidiano, que todos defendamos los procesos electorales. Hablábamos de dónde hay que presentar denuncias y quejas. Entonces, volvemos a expresar en esto. Pues ahí tiene la respuesta de la secretaria. ¿Qué les pareció a mi punto de vista? Pues a mí, si yo soy secretaria de Estado y me llegan a decir que hay corrupción, que hay eso, que hay el otro, pues la neta, lo tomaría hasta de oficio. Ahí está la información, familia. ¿Qué les pareció lo que está sucediendo con esta secretaria que ya se había señalado si la iban a remover? Hasta el momento no ha pasado, pero pues ahí está. para que ustedes tengan su propia decisión. Si les gustó la información, ya lo saben, suscríbanse al canal. Soy Fátima Ramírez y nos vemos hasta la próxima.